Nosotros a Cantacaglé, gracias a Dios, tenemos el Riacho del Porteño, que la verdad que es una ayuda muy importante con todas las obras que se han hecho con las compuertas. Entonces aprovechamos al máximo el nivel del río. El otro día cuando estaba el agua muy buena y más o menos aprovechamos eso con los vecinos. El municipio aportó mucho ayudándole porque teníamos un motor grande, hicimos las calamizaciones y enviamos agua a las colonias, a carpintería, a 25 de mayo, a Pallerei. Llenamos las represas comunitarias también, están todas cargadas. Entonces creo que tenemos reserva de agua para 3, 4 meses fácilmente. A futuro yo creo que con eso vamos a superar el invierno que viene muy seco y como también no hay pronóstico de lluvia cercana, hicimos ese trabajo con la gente. La verdad que la gente de las colonias aportó mucho también. Fue un trabajo en equipo, digamos. Por nuestra gente, obras y servicios, ¿se están ejecutando algún tipo de obras por aquí? Es una ayuda importante que nos da el gobernador para que nosotros podamos ejecutar algo en nuestro pueblo, para la gente, para la gente que por ahí más necesita también. Siempre nosotros pensando ayudar a lo que más necesita sin distinción política. ¿Qué obras son las que tienen planificadas ustedes? Nosotros acá, por ejemplo, por el PNG, creo que vamos a hacer unos módulos habitacionales más que también están faltando. Vamos a hacer algo de servicios también. Y un proyecto que salió a nivel nacional, que también eso ya está cerrando, que es la parte iluminaria, canalizaciones, fluviales. Y vamos a hacer algo de veredas también. Gracias. 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 Gracias.